buenos días comenzaremos la clase de hoy en unos minutos más por favor vamos a esperar que llegue algún estudiante a laboratorio ok buenos días entonces ya tenemos aquí arturo uno de los estudiantes que llegó a laboratorio así que vamos a iniciar la clase según el punteo que habíamos hecho para hoy vamos a hacer una revisión de lo que vimos la anterior clase así que tal vez este arturo tienes alguna pregunta acerca de lo que vimos la anterior clase recordarte que hicimos una introducción en detalle al modelo de capas no del núcleo que como ahora ya sabes este está centrado en un modelo mecánico cuántico de núcleo no literalmente esta última parte que justamente abordamos la clase anterior está referida a una modificación al modelo de capas que que centra la atención en la inclusión de la interacción spin órbita dentro del modelo de capas asociado al núcleo no entonces los dos personas que justamente contribuyeron históricamente con este propósito no son estos que se puede ver en pantalla maría copper y meyer y hans jensen de repente más familiar el nombre de hans jensen no que son los que introducen este esta modificación entre el modelo de capas entonces esta modificación justamente permite que el modelo de capas finalmente incluya el potencial por ejemplo asociado al mismo dentro de la interpretación de la ecuación de Schrodinger para 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 la para el modelamiento si vale el término no de 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 núcleo y centrándonos en naturalmente la simetría esférica que habíamos introducido a un inicio entonces la finalmente la ecuación de Schrodinger orientada solamente en la parte radial no incluiría justamente esta forma de potencial que estaría exclusivamente liderado por este término en la forma de potencial total que llamamos de todo y este término de acá justamente es el asociado al que denominamos como el término de la interacción spin órbita donde ustedes pueden ver de que es un producto literal no entre los dos operadores de momento angular y de spin asociado a este este término no entonces del mismo podemos hallar por ejemplo momento angular total j que también es el que toma en cuenta la contribución de ambos momentos de spin y momento orbital asociados al modelo mecánico cuántico del cual podemos finalmente llegar a la a la expresión del producto entre los dos operadores de momento angular orbital y de spin en términos por ejemplo de momento angular total que sería este de acá si habíamos visto también algunas propiedades del mismo esto con el objetivo por ejemplo de incorporar los nuevos valores cuánticos no a los al particular este a esta modificación que se hace de el modelo de capas e introducimos justamente los valores los dos únicos valores cuánticos que podríamos asociar al al modelo referido digamos al 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 spin o al operador spin que son los únicos dos valores cuánticos que podemos tomar en cuenta que es más un medio y menos un medio no entonces para considerar que justamente estos valores asociados a los números cuánticos de el spin y de momento angular orbital no sean consistentes entonces entonces buscamos que por ejemplo el conmutador entre los operadores nuevamente no entre el producto de los operadores del momento del momento orbital y de spin con el momento angular orientado en el eje z y con el momento de spin no sean distintos de cero esto es una condición imperante de manera de que tengamos valores coherentes digamos en el momento de tomar en cuenta los valores asociados a estos números cuánticos no entonces cómo finalmente se viene viene a ser modificado los valores que finalmente asociamos a un inicio no no olvidemos de que tenemos los valores asociados al momento angular orbital hemos incorporado los valores asociados al 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 valores de los valores cuánticos del que viene del efecto del spin no y finalmente a estos dos aparecen asociados al valor a los valores cuánticos asociados al momento angular total no y finalmente en esta cumpliendo esta condición los valores asociados a los valores asociados a el momento angular total dirigido en el eje z por ejemplo entonces y finalmente los estados posibles que podríamos tomar en cuenta son estos dos no tomando en cuenta los dos escenarios de los los valores asociados al al spin no entonces obviamente los valores estos pueden ser asociados a los observables que si no que son digamos interpretados en el contexto del valor esperado a justamente asociado al término que refleja la integración del spin órbita y finalmente esto traducido no en términos de los operadores o en términos de los valores cuánticos cuánticos que finalmente introducimos dentro del modelo tenemos finalmente los dos escenarios que son estos de acá que normalmente toman en cuenta los únicos dos valores posibles asociados a los valores cuánticos de spin no más un medio y menos un medio entonces sumados con los valores cuánticos asociados al momento angular finalmente las dos contribuciones en términos de momento angular total podemos encontrar como decía los dos los dos escenarios los dos escenarios asociados al valor esperado enfocándonos en el valor esperado del término asociado a la integración del spin órbita entonces esto podemos reintroducir si ustedes quieren dentro de los valores esperados perdón de los valores de energías esperados encontradas digamos en el modelo tomando en cuenta los dos escenarios que comentábamos hace un momento y podríamos hallar naturalmente en términos de las funciones de onda asociados únicamente a la parte espacial como habíamos introducido hace un momento y encontrar justamente los valores asociados a la energía tomando en cuenta los valores esperados de las funciones asociadas a las soluciones de la ecuación de onda que estamos tomando en cuenta en esta parte de la ecuación que mostrábamos más antes entonces sería la ecuación de Schrodinger asociada nuevamente a la parte radial y en la cual se incluye a través de este potencial total el término de la que nos involucra con la integración spin órbita que mencionábamos aquí es el aporte que hicieron estos dos personajes entonces finalmente como vemos reflejados por ejemplo estos esta inclusión de la integración de spin órbita dentro del modelo de capas para el núcleo es está enfocada justamente en 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 explicar los valores de asociados a los niveles de generados de la energía ¿no? a como se entiende los valores de generados de la energía como las divisiones que encontramos justamente en ya cuando vemos digamos la tabla acá que refleja justamente los niveles de energía asociados a los niveles a los estados posibles ¿no? y vemos que los estados posibles reflejan justamente a su vez los números así denominados mágicos vemos que con la inclusión justamente de la integración spin órbita los números mágicos van reproduciéndose de una manera natural ustedes lo ven reflejados acá y aquí también siguiendo justamente la suma lógica que siguen justamente todos los estados asociados a los niveles y subniveles de energía si ustedes quieren los estados degenerados de energía que están aquí reflejados en en esta gráfica están asociados a los subniveles de energía para cada nivel de energía digamos hola ¿qué tal? entonces de esta manera vamos acomodando todos los valores todos los estados que estarían vinculados a los a los nucleones presentes en cada estado de energía y reflejando justamente el número de estados posibles para cada nivel de energía y sus subniveles o sus estados degenerados de energía vemos reflejados los números así denominados mágicos entonces con la inclusión el mensaje final sería con la inclusión de la integración spin órbita dentro del modelo de capas se llegan a reproducir todos los números mágicos que no se reproducían digamos solamente tomando en cuenta el modelo el modelo de capas no completo por decirlo es decir no toman en cuenta esta integración entre la spin órbita ¿no? bien esto es lo que vimos hasta la la clase anterior ahora lo que toca ver es por ejemplo como esto influye por ejemplo en otros en otras propiedades que podemos hemos visto también a manera introductoria en la primera lección asociado a el momento dipolo magnético por ejemplo ¿no? el momento dipolo magnético en términos del momento angular orbital ¿no? ahí podríamos intentarlo de esa manera simplemente asociando al operador el momento orbital y esto nos lleva justamente a la definición del momento dipolo magnético total asociado al núcleo ¿no? entonces en términos de lo que ya habíamos visto por ejemplo ¿no? podríamos asociar en términos no se olviden de este mu sub n representa el magnetón nuclear ¿no? que es simplemente referido al momento magnético dipolo asociado o tomando en cuenta la masa del protón ¿no? aquí lo tenemos recordado digamos no es esta expresión del magnetón magnético nuclear está levantado de esta forma ¿no? la carga del electrón y finalmente la masa del protón ¿no? y eso mira entonces con esta inclusión del magnetón nuclear que habíamos visto entonces simplemente en términos del magnetón nuclear el momento dipolo magnético podríamos escribirlo asociado al momento de que es el momento ángulo orbital ¿no? ahora esto ¿a qué nos lleva? digamos ¿a qué escenario nos lleva? justamente a definir el tipo de núcleo que está digamos caracterizado por este tipo de propiedad digamos asociado al núcleo en el contexto del momento dipolo magnético ¿no? de aquí viene por ejemplo las definiciones de un núcleo par o impar ¿no? donde el núcleo ¿no? está introducimos también un término un poco particular que se refiere al emparejamiento o a la forma en la cual están estos combinados en los últimos digamos niveles de energía para poder ver qué qué tipo de momento dipolo magnético total se le podría asociar y definir de esta manera si este núcleo es par o impar ¿no? entonces únicamente enfocarnos en esta propiedad lo mismo podríamos hacer ¿no? para poder tomar en cuenta un momento dipolo asociado al momento angular intrínseco o al spin simplemente ¿no? introduciendo nuevamente el operador de spin en términos nuevamente de el magnetón nuclear y por ejemplo la la constante que aparece aquí de proporcionalidad ¿no? esto ya lo habíamos también discutido en la primera lección es una constante de proporcionalidad que aparece justamente tomando en cuenta de que podríamos nosotros asociar ambos nucleones un momento de dipolo tomando en cuenta de que estos están hola ¿qué tal? están digamos compartiendo estas propiedades debido al estrecho espacio que estos ocupan en el núcleo ¿no? entonces es de esta manera que podemos asociar justamente un momento dipolo también al de los neutrones y que tiene un número particular que está reflejado por un número negativo por ejemplo esto lo demuestra por ejemplo las mediciones experimentales entonces de esta manera tomando en cuenta los dos tipos de momentos de dipolo tomando en cuenta el momento angular orbital y el de spin podemos hallar naturalmente el momento de dipolo magnético o el momento de magnético total ¿no? que está finalmente enfocado en la contribución de ambos ¿no? que los explicamos anteriormente todos o ambos en términos del magnetón nuclear entonces de esta manera incorporando los valores por ejemplo enfocados digamos en valores específicos para G en el caso del protón 1 y en el caso del neutrón 0 esta anterior ecuación podemos finalmente desglosarla de esta manera por las propiedades que tenemos ya incorporados por ejemplo en términos del momento angular total que sería la contribución del momento angular orbital más el de la espina que aquí estaría digamos reflejado por J creo que ese minúscula que habíamos escrito más antes acá para no tener conflictos ¿no? sería este mismo no sé por qué lo he puesto en niños pero bueno entonces como había mencionado hace un momento entonces podemos colocar en términos de momento angular total esta expresión del momento del dipolo angular o el momento magnético total y tiene una expresión que puede ser escrita de esta forma solamente esto viene a las propiedades de los operadores que ya hemos vivido inicialmente entonces ahora como a estos operadores podemos asociar lo que ya hayamos hablado más antes ¿no? que son los valores los cuatro valores cuánticos fundamentales que describirían justamente todas todos los los niveles y los subniveles de energía o los estados degenerados que ya habíamos visto y en estos ¿no? los números de estados posibles que se pueden ir tomando en cuenta para cada nivel de energía y subnivel reflejando de esta manera los números mágicos todos estos números todos estos números podríamos traerlos digamos en este contexto para el momento magnético total y tomar en cuenta únicamente los valores cuánticos dentro de la expresión total ¿no? que vendría por ejemplo estar reflejada a través de esta fórmula que tenemos acá tomando en cuenta los estados posibles que ya habíamos mencionado más antes ¿no? entonces finalmente podríamos escribir una expresión que luciría de esta forma para el momento magnético total tomando en cuenta lo que habíamos mencionado y tomando en cuenta el estado más general donde tenemos en cuenta por ejemplo los valores de g y de g los valores de g asociados al momento angular orbital los valores de g sub s asociados al spin de manera que tomemos en cuenta por ejemplo que se observan incluso negativos para el caso de los neutrones cuando se trate digamos de los neutrones ¿no? estamos tomando en cuenta los dos valores posibles de spin y el momento angular total ¿no? finalmente igual nos veremos en dos escenarios ¿no? para los dos casos que también vimos de la misma manera antes que es cuando definíamos esto para el para el término de interacción de spin órbita ¿no? entonces aquí en términos del momento magnético total dependiendo justamente de esta de estos valores que toman los valores cuánticos asociados a los operadores del momento angular total entonces tendríamos estos dos casos ¿no? estos valores que van a ir digamos desglosándose en la medida en que vayamos tomando en cuenta los niveles asociados al momento angular orbital y definiendo los valores de las energías ¿no? y los de las energías degeneradas que surge justamente debido a este efecto toda esta generación de valores asociados en el contexto del momento magnético total se conocen los valores que se que se que se que se determinan como los valores de Schmitt ¿no? esto simplemente lo menciono como referencia a la literatura que ustedes van a poder encontrar en los libros entonces finalmente estas predicciones de tomando en cuenta justamente la la predicción del modelo de Capas ¿no? en el contexto que habíamos estudiado incorporando incluso la posibilidad de la interacción del spin órbita reflejado en el momento angular total que hemos visto que nos lleva justamente a aumentar valores cuánticos asociados al modelo nos lleva ahora en el contexto del momento magnético total a la predicción justamente del tipo de de núcleo asociado naturalmente a la a las características que tiene en el contexto del momento o del sí, del momento magnético total para cada núcleo estudiando justamente como los núcleos en los estados de energía digamos en los últimos estados de energía están interactuando de manera de que se puedan definir que estos estén emparejados o no en términos justamente del momento angular total simplemente más adelante veremos que habrá un valor del momento angular total típico que determine que el núcleo es caracterizado como un núcleo no par o impar de acuerdo justamente al tipo de de emparejamientos si va el término que estamos asociando a los últimos nucleones dentro del núcleo no entonces esta predicción que se repito es posible observar experimentalmente es una aproximación razonable y que también refleja por ejemplo los valores observados en laboratorio de los momentos magnéticos totales asociados a los núcleos y caen justamente en los valores que predice justamente la teoría asociada al modelo de CAPES entonces podemos decir en consecuencia que esta última digamos prueba que se está aplicando ahora por ejemplo al escenario de los observadores enfocados enfocándonos en el momento magnético asociado al núcleo este son coherentes y que reflejan digamos la las características que uno puede observar entonces podríamos decir que este sería un argumento más para que podamos mencionar que la teoría asociada al modelo de CAPES es absolutamente coherente en la medida de las predicciones que está haciendo fundamentalmente esta y ahora asociada justamente a la observación del momento magnético total asociado al núcleo que a su vez definirá la característica propia que se le va atribuyendo al núcleo en términos justamente del momento o el momento mejor dicho magnético total asociado al mismo bien entonces aquí tengo una bueno una reseña digamos de las predicciones del modelo de CAPES que vamos a ir tal vez revisando nuevamente complementando lo que estaba comentando hace un momento ¿no? entonces la asignación por ejemplo de la paridad de spin ¿no? que finalmente vendrá a ser reflejada por el término de la interacción de spin-órbita que habíamos introducido en otro modelo es justamente una de las de la de la parte robusta digamos ¿no? del modelo de CAPES ¿no? esto nos va a llevar justamente a definir según la paridad de spin o incluso en términos ahora que también habíamos mencionado si está emparejado o no pues qué tipo de paridad asociada al spin podríamos asociarlo al núcleo dentro del núcleo esto determina justamente una característica de los núcleos ¿no? en términos de esta propiedad y esta justamente define qué tipo de núcleo se tiene ¿no? si es un núcleo par, impar y cómo este está por ejemplo conectado con los núcleos que se ven en la o sea, las características que se tienen de los núcleos que se observan en la naturaleza ¿no? entonces por ejemplo en este contexto los niveles de energía asociados a estos tipos de núcleos de tipo impar son ¿no? o van tomando van tomando en cuenta los estados posibles y se van tomando en cuenta todos estos estados posibles en la estructura de los niveles de energía y subniveles o niveles de generados de energía que nos conduce justamente a la predicción de los números mágicos ¿no? y además de que podemos decir de que estos estados permiten ¿no? el llenado si vale el término de protones y neutrones de una manera independiente naturalmente donde tomamos en cuenta el principio de exclusión de Pauling asociado justamente a la paridad de spin que se tengan digamos en cada uno de los núcleos en cada uno de los estados o niveles de energía asociados a los núcleos o nucleones perdón presentes en estos estados de manera de que justamente dos protones o dos neutrones puedan ocupar un mismo nivel de energía si obviamente sus espines una propiedad cuántica de estos son ¿no? tienen distintos valores ¿no? es la única posibilidad en las cuales podríamos colocar dos partículas de las mismas características pero para un mismo nivel de energía ¿no? esto cumpliría con el principio de exclusión de Pauling entonces ¿qué más? este para cada nivel de energía entonces tendremos un cierto nivel de o podríamos asociar una paridad de spin a los últimos nucleones por ejemplo de los últimos niveles o un tipo de emparejamiento que es también con el término que les había dicho que se menciona esta propiedad ¿no? entonces estos nucleones pueden tener por ejemplo si son si es un núcleo emparejado ¿no? con los dos últimos nucleones con una paridad de spin dada el momento angular total o en términos de momento angular total para este tipo de núcleos será cero ¿no? por tanto por ejemplo el último núcleo que no digamos presente esta propiedad determinará una paridad de spin en el estado base que por ejemplo nos dirá finalmente el tipo de núcleo que estamos digamos caracterizando con estas propiedades ¿no? esta paridad de spin puede ser nula o puede ser distinto de cero ¿no? y también esta predicción que he mencionado con esta última expresión expresión se refiere justamente o hace coherencia con los resultados observados experimentalmente entonces podemos incluir dentro de la lista larga ya de contribuciones que se ven reflejadas en el momento digamos de medir los observables que estamos asociando digamos a las propiedades del núcleo dentro del contexto del modelo de capas ¿no? entonces ahora para ser más visible tal vez esta última parte podríamos ir estudiando casos bien particulares ¿no? para ciertos núcleos donde observamos justamente estas propiedades y la clasificación a la cual nos llevan estas propiedades para definir los núcleos ¿no? en términos de estos de estas mismas propiedades entonces y por ejemplo para núcleos de tipo impara ¿no? con una pareja de spin dada para el caso por ejemplo de el carbono 13 y el nitrógeno 13 ¿no? los 6 protones por ejemplo del carbono y los 6 neutrones del nitrógeno deben normalmente cumplir digamos con esta última condición que estas deberían de estar emparejadas y representar por ejemplo un momento angular total nulo ¿no? o si es distinto de nulo vendríamos a tomar en cuenta un escenario donde no tendríamos emparejado el último núcleo dentro del núcleo en el momento de llenar justamente las que todos los estados posibles a las niveles de energía a los cuales estamos asociando cada núcleo ¿no? entonces una forma de representarla es más o menos parecida a la que se hace también de un modelo cuántico cuando ustedes lo aplicaron por ejemplo al átomo ¿no? no se olviden que por ejemplo los niveles aquí S y P están referidos los valores que están asociados al momento angular orbital aquí tenemos el valor de spin el valor del momento angular total y aquí vamos viendo en esta parte de acá reflejados los valores asociados a los estados posibles donde iríamos acomodando por decirlo de alguna manera los núcleones presentes en el núcleo ¿no? entonces aquí justamente para este caso que es de entonces de carbono 13 entonces que también sería el mismo caso para el de nitrógeno ¿no? tenemos en el último núcleo ¿no? asociado al último nivel de energía que sería esta expresión que tenemos acá ¿no? que el momento angular total es ¿no? distinto de cero ¿no? medio y el momento angular orbital para este caso tendría que ser uno ¿no? para que j igual a l más un medio de justamente un medio ¿no? o menos un medio de un medio dejarlo dicho ¿no? y el momento angular perdón y en este caso la paridad de spin para el estado base en estos núcleos ¿no? está representada justamente en términos del el valor asociado al momento angular total que es este de acá ¿no? y que de hecho eh ha sido observado eh para este caso por ejemplo experimentalmente ¿no? eh y aquí eh tiene una paridad eh eh como notemos eh el último núcleo emparejado es una paridad eh de spin que se que se denota con un símbolo es con un signo menos acá ¿no? eh de manera similar por ejemplo para el caso de el oxígeno 17 el flúor 17 o los ulti los nueve neutrones que están acomodados o los nueve protones que están acomodados en el núcleo podrían ser representados a través de esta configuración que ustedes ven aquí de los niveles de energía ¿no? donde nuevamente destacamos para los niveles más bajos de energía por ejemplo el nivel asociado al momento angular o a los valores que toma el momento angular total que sabemos que es L igual a uno ¿no? y pero si nos enfocamos en el eh perdón L igual a cero ¿no? y si nos enfocamos para el último nivel de energía que es el que nos interesa que es el nivel T sería para el caso donde tenemos que el momento angular orbital toma el valor L igual a dos ¿no? lo que implica de que eh el momento angular total sea igual a cinco medios que es el que hemos dejado acá y finalmente la paridad de spin es eh es eh aquí eh igual eh ah aquí hay un error esto es negativo la paridad de spin es eh nuevamente eh no tenemos emparejado el último núcleo ¿no? que nuevamente esto podríamos ver que es consistente con los resultados experimentales y así podríamos ir eh digamos empezando a configurar eh los estados posibles asociados a los núcleos presentes para cada estado de energía y subestado de energía o nivel de generado de energía que es una representación eh en términos de 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 los niveles y subniveles de energía que vamos asociando a los mismos los momentos perdón eh es decir el momento angular total eh y enfocarnos en el último eh núcleo ¿no? para el último nivel de energía ¿no? eh fundamentalmente para poder definir el tipo de núcleo que estamos eh que estamos dándole este tipo de propiedad por decirlo de alguna manera ¿no? entonces este último nivel de energía digamos viéndolo gráficamente que realmente permiten ir e ir más arriba es justamente lo que vemos reflejado acá ¿no? también entonces eh naturalmente eso digamos tal vez para recordar los la superposición de niveles de energía que también podemos reflejado por niveles por ejemplo eh representados eh en este caso a partir de este caso que es justamente el que vimos hace un momento es también eh una predicción del modelo de K pues no es una posibilidad que podemos tener dentro del modelo ah que eh está representando eh eh cuánticamente digamos a las propiedades del átomo ¿no? perdón a las propiedades del núcleo entonces digamos para configuraciones un poco más eh extendidas digamos ¿no? para el caso de la SUFRE 33 entonces eh diecisiete nucleones tenemos que eh bueno acomodar en los niveles de energía y vemos que nuevamente enfocándonos en los niveles de energía este para el último núcleo nuevamente tenemos el caso ¿no? donde el momento angular total es eh es eh es eh es eh distinto de cero esto define que la pareja de spin es eh en términos de momento angular también eh eh representada en términos de momento angular total y se le pone un signo positivo cuando está esta no está emparejada ¿no? entonces eh para estos núcleos que les voy mostrando en particular todos estos eh resultados resultan digamos eh respaldados por las observaciones experimentales ¿no? pero bueno eh si todo eh va siendo respaldado a medida que nos vamos eh digamos eh 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 estamos entrando digamos en núcleos mucho más grandes obviamente esto ya eh eh por las limitaciones naturales que vamos a ir encontrando nuevamente en este tipo de modelo vemos enfocándonos solamente en esto de la clasificación de la del tipo de núcleo enfocándonos justamente en el último núcleo para el para el último nivel o su nivel de energía para núcleos grandes eh por ejemplo eh ya eh existen algunas discrepancias por ejemplo es el caso del núcleo de titanio que en su último eh si en su último eh eh este nivel de energía para eh para el eh momento angular total distinto de cero también que se tiene porque el valor del momento angular orbital es tres ¿no? cero uno, dos, tres, sí tendríamos este valor eh este se defendería un núcleo también de tipo impar ¿no? porque tenemos simplemente cinco núcleos no no emparejados digamos y eh este predice por ejemplo una una paridad de spin eh distinta al valor que se digamos teóricamente se podría observar entonces este tipo de de discrepancias nuevamente eh eh se han ido digamos abordando en 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 el desarrollo del modelo de capas y eh pueden ser digamos subsanadas con ajustes que se hacen al al modelo de capas ¿qué tipo de ajustes por ejemplo? eh incorporando eh 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 los eh correcciones al momento al momento magnético total al cual asociamos justamente el momento angular total ¿no? sin embargo eh el modelo de capas también puede producir el momento como habíamos mencionado ¿no? el momento magnético de los núcleos y lo produce bastante bien ¿no? pese digamos al caso de los núcleos grandes como el caso de Titanic que hemos visto que discrepan ¿no? por ejemplo por el caso de Deuterio y sobre todo para núcleos pequeños este eh es bastante preciso ¿no? por ejemplo por el el último el último caso digamos de los nucleones en este caso ¿no? núcleo par eh eh el momento angular total es eh es eh es eh es es igual distinto de cero y eh en términos por ejemplo de eh el momento o el valor asociado al al momento magnético este predice un valor que es este de acá teóricamente ¿no? y si no me equivoco experimentalmente predice también un valor bien 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 próximo me entiendo este de acá justamente ¿no? el de cero punto ochenta y seis entonces esta es una considerada una buena predicción que se tiene por el caso por ejemplo del núcleo de de del deuterio para el caso del trito tenemos también otra aproximación que es bastante también coherente y así digamos podemos ir mencionando también otros casos que puedo encontrar en la literatura para el caso por ejemplo de una partícula alfa que sería digamos la configuración esta también eh vemos eh reflejados dos eh las predicciones que estábamos mencionando en términos ¿no? del momento angular total el momento magnético total asociado al a la a la característica de del tipo de núcleo que estábamos eh definiendo únicamente enfocándonos digamos a la configuración del último nivel de energía ¿no? entonces eh esto también en el caso del 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 de la partícula alfa predice que este es un núcleo por ejemplo no emparejado y eh el momento angular total también es correcto digamos dentro de la predicción que se hace para el núcleo de de helio eh también tenemos los valores del momento magnético asociado al acaso del helio que es un caso digamos histórico y podemos ver que también van de acuerdo digamos con los valores este eh encontrados experimentalmente siendo digamos el valor eh en términos del magnetón nuclear ¿no? eh asociado al al núcleo de helio este de acá y experimentalmente el que se encuentra este de acá por ejemplo ¿no? entonces van bastante de acuerdo digamos con los resultados experimentados encontrados bien entonces en conclusión ¿qué podemos decir? podemos decir que justamente este modelo eh predice bastante eh coherentemente va a mucha de la información que se ha ido eh digamos encontrando en los experimentos que se hicieron ¿no? fundamentalmente eh enfocados por ejemplo en eh las características estas que hemos visto asociado a un momento eh magnético asociado al núcleo ¿no? como los valores que por ejemplo asociamos hace un momento a la al del caso de la partícula alfa entre otros también este modelo predice eh todos los números mágicos ¿sí? predice todos los números mágicos tomando en cuenta justamente el término de interacción spin-órbita que finalmente es el que ¿no? nos lleva digamos a toda esta a toda esta extensión de de todos los valores que se tienen que tomar en cuenta tomando en cuenta justamente los estados degenerados de energía que aparecen ¿no? como una como una bifurcación de los estados o niveles de energía asociados a los momentos auriculares orbitales totales y los estados posibles que podemos ir eh eh configurando en cada nivel de energía ¿no? eh y eh bueno hago énfasis en el momento magnético que es bastante eh importante que también es lo que predice con bastante coherencia pero habíamos visto el caso digamos ¿no? para la predicción eh de algunos núcleos muy grandes o núcleos relativamente grandes o muy numerosos nucleones que es el caso por ejemplo de del titanio estas eh existen algunas discrepancias ¿no? en las medidas del momento de magnético asociado al mismo y en la caracterización que teóricamente debería de tener el núcleo pero experimentalmente no, no se lo observa por ejemplo ¿no? entonces estas discrepancias eh 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 naturalmente eh podrían eh mostrar que el modelo tal vez eh para modelos para núcleos muy grandes no no toma en cuenta si eh algunas propiedades que se están digamos como que eh eh escapando de la de la de la eh de la figura total si vale el término que se tiene del modelo que que se ha ido digamos desarrollando todo este todo este tiempo y con las contribuciones que habíamos visto ¿no? eh entonces esto lleva a pensar de que tal vez eh por el lado de la mecánica cuántica por el lado de la interacción que se podría tener entre los nucleones esto debería de ser incorporado digamos ¿no? dentro de los modelos que es algo por ejemplo que no que no se observa directamente ¿no? y una eh también consecuencia que ya se ha estudiado es tal vez para para núcleos muy grandes tomar en cuenta la simetría porque no se olviden que un elemento importantísimo ¿no? en eh en este modelo cuántico y que esto tiene digamos eh podemos decir como tradición de los otros modelos que se habían estudiado es de que se toma en cuenta una simetría esferica entonces esto es una condición o sea es un supuesto muy 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 ¿no? en el sentido de que eh eh si no eh de repente no podríamos asociar una simetría esférica para núcleos que son muy grandes y deberíamos tal vez asociar otro tipo de simetría y esto tal vez podría modificar justamente los valores que eh que predicen ¿no? el modelo cuántico asociado al núcleo y complicar un poquito de esta manera tal vez el modelo de capas tomando en cuenta otro tipo de simetría ¿sí? y que va de repente en mayor concordancia con los eh valores experimentales que uno observa por ejemplo ¿no? enfocándonos por ejemplo en las discrepancias que existen para la predicción de los valores de momento magnético eh asociado al núcleo eh o asociado a núcleos grandes ¿no? o a núcleos muy numerosos entonces es justo lo que hace el modelo de que se conoce como colectivo de capas si esto lo vamos a ver así muy esto es algo muy 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 así superficial que lo vamos a ver simplemente aquí eh quiero darles la idea de que justamente para poder eh llegar a un digamos modelo final del núcleo es un modelo cuántico final del núcleo se tiene que hacer aquí una corrección para núcleos muy grandes ¿no? que eh involucra cambiar la simetría en realidad de todo el modelo ¿no? cambiando la simetría del modelo entonces nos lleva justamente a cubrir esas discrepancias que se observan experimentalmente ¿no? todo lo vamos a ver en detalle pero entonces eh eh justamente ¿no? lo que mencionaba eh si nosotros tomamos en cuenta una simetría esférica naturalmente eh implica también en la forma de potencial esférico ¿no? que podemos asociar a la ecuación de Schrodinger entonces esto no necesariamente tendría que ser eh eh mandatorio ¿no? o sea podríamos naturalmente modificarlo y ver todas las eh consecuencias que tienen ¿no? estas modificaciones en un modelo cuántico más complejo ¿no? eh también eh el supuesto de que el centro nuclear es más más denso y conformado para un para un mayor ¿no? nucleares distribuidos energéticamente como pre-ice el modelo de capas esto podría haberse modificado en el momento de tomar en cuenta un modelo más complejo digamos ¿no? desde el punto de vista de la simetría asociada al mismo eh entonces eh el modelo eh que se conoce como modelo el modelo colectivo eh justamente eh supone una forma no no noESférica de por ejemplo la la asimetría asociada a núcleo lo que implicaría ¿no? por ejemplo que el potencial de repente sea asociado por ejemplo a lo que ustedes pueden ver acá una ecuación por ejemplo asociada a una elipse ¿no? en vez de una ecuación asociada a una a una a una simetría esférica ¿no? entonces justamente eh los parámetros que uno Lo podría incluir dentro de otro tipo de simetría que podríamos asociar al modelo, ¿no? En contexto, reflejará justamente las variaciones del modelo de referencia, que sería el modelo simétrico que tenemos, como digamos, vuelvo a repetirlo, referencia, para poder hacer todas las predicciones que hayamos visto, ¿no? Y que son bastante razonables, salvo si tienes núcleos muy grandes, ¿no? Entonces, estos parámetros, y esto también ya se había estudiado, lo pueden revisar ustedes en la literatura, refleja justamente cuánto nos alejamos de la simetría esférica y asociando, digamos, una simetría diferente, como una forma elipsoidal, a la forma del núcleo, entonces las constantes asociadas a la simetría o a la ecuación de la elipse reflejarán, por ejemplo, la deformación del núcleo, ¿no? Entonces, vean que únicamente consideran factor geométrico al final, ¿no? Factor simétrico que no más toma en cuenta la de una esfera, y podemos incluir todo esto dentro del modelo de capas. Nuevamente, estos, estos, esta, digamos, esta consideración, sobre todo para núcleos más grandes, resulta absolutamente coherente y predice con bastante coherencia las, por ejemplo, el momento magnético asociado a núcleos más grandes, ¿no? Y que es coherente con lo que se observa experimentalmente. ¿Qué sugiere esto de que, naturalmente, si uno quiere, digamos, aplicar un modelo cuántico al núcleo, pero tomando en cuenta núcleos muy grandes, entonces, es una sugerencia que, ya repito, se ha estudiado, es una sugerencia que se incluye de modificar la simetría de todo el modelo, ¿sí? Entonces, a ver, rescato tres, tres, tres consecuencias fundamentales de todo esto que mencionábamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, lo que no predice un modelo esférico de núcleo, un modelo esférico y cuántico de núcleo, que es lo que vimos, es, a diferencia de lo que predice, por ejemplo, un modelo deformado de núcleo, si ustedes quieren, enfocarnos en una elipse que funciona bastante bien, este modelo, por ejemplo, predice los niveles de vibración y rotación del núcleo. Este es el principal punto, digamos, que ahí lo pongo, para que difiera de lo que habíamos visto inicialmente, ¿no? Segundo punto, este modelo también predice, de una manera natural, el decremento del espaciamiento de energía entre los primeros estados que se han visto, que aparecen, por ejemplo, en el modelo de capas, dentro de la configuración que predice el modelo de capas, tomando en cuenta la simetría esférica, ¿no? Y esto también va en función a los números mágicos que vamos viendo de que se van, ¿no?, asociando a los estados posibles para cada nivel de energía, que va, es que es la forma que se va tomando en cuenta, como decir, digamos, el llenado de los nucleones dentro del núcleo, ¿no? Y que va, naturalmente, con un incremento en función del número de nucleones, que también está bastante coherente, sobre todo para núcleos par-par. Y finalmente, algo importante también que surge como, digamos, natural en la propuesta de un modelo eléctrico para el núcleo, tomando en cuenta la deformación que hemos visto, podemos ver de que el momento asociado, digamos, al modelo eléctrico del núcleo, es asociado al de un cuadrupolo eléctrico, ¿sí? Que funciona bastante bien. Entonces, dos elementos, finalmente, incluyendo el modelo de capas, ¿no?, a diferencia de lo que vimos inicialmente con el modelo esférico, finalmente, predicen los correctos valores que se tienen para estos núcleos grandes del momento, digamos, magnético, ¿no?, y entre otras propiedades que vamos asociando al núcleo. ¿Quiénes son los que finalmente, digamos, dan el, o ponen el cherry sobre la torta, diríamos, de alguna manera, ¿no?, para que tomemos como referencia el modelo de capas, sobre todo, ¿no?, como modelo fenomenológico del comportamiento del núcleo, son estos tres personajes, ¿no?, Niels Bohr, Robin Mottelson y James Rainwater. Entonces, todos estos tres personajes son los que finalmente dan la contribución final, digamos, al modelo de capas que inicialmente le habíamos estudiado con la inclusión, sobre todo, del término de interacción spin-órbita, que es introducido por estos dos personajes que habíamos visto más antes, ¿no? Entonces, podemos decir que, digamos, estos tres personajes, más los dos que habíamos visto, los que incluyen el término de la interacción spin-órbita, finalmente son, digamos, como los padres del modelo fenomenológico que hoy en día se conoce, por ejemplo, del núcleo, ¿no?, que la mayor parte de este modelo fenomenológico, finalmente reflejado en este modelo de capas, está en coherencia con lo que se observa experimentalmente. Y no se olviden de que, incluyendo núcleos grandes y cada vez las medidas experimentales que se hacen a los mismos, involucran experimentos en colisiones de núcleos pesados, se lleva a todo, la parte experimental se lleva a aceleradores de partículas, ¿no? Bien, entonces, con esto terminaríamos esta parte introductoria a los tres modelos fundamentales que, en realidad son, sí, este es, digamos, un anexo, no lo vemos en profundidad, pero es un anexo al modelo de capas que es el que, finalmente, digamos, reproduce, reproduce los mayores observables que uno puede tener en laboratorios, obviamente, del modelo, si ustedes quieran, digamos, ¿no?, de gota líquida, o sea, no podríamos incluir ninguna de estas propiedades, ni menos cuánto, digamos, era un modelo más intuitivo de la fenomenología del núcleo, si ustedes quieren, un modelo más intuitivo que va enfocado fundamentalmente a tener una idea del comportamiento que se observa, por ejemplo, de la energía de ligadura por núcleo, por ejemplo, ¿no? Y, bueno, y de los valores que se observan del ajuste literal que se hacen los datos de la energía de ligadura por núcleo, ¿no?, es de que, para encontrar una explicación razonable de por qué tiene esos valores, las constantes de proporcionalidad dentro del modelo fenomenológico de la gota líquida, es que se incorpora el modelo de gas, de Fermi, que es un primer intento, digamos, de un modelo cuántico, explicando enfáticamente esos constantes que aparecen en el modelo de la gota líquida, ¿no?, como alternativo. Y, finalmente, vemos que el modelo de Kappa, así como nuestro último, más amplio y extenso, enfocando no más en una simetría esférica, finalmente se completa, es decir, no decimos para nada que el modelo de Kappa se dice que se observa y tomando en cuenta una simetría esférica, es erróneo, sino que es, digamos, limitado para explicar y caracterizar núcleos mucho más grandes, necesitas deformarlo al núcleo necesariamente, ¿no? Sería, digamos, el mensaje final de esta última parte, ¿no? Bien, preguntas que tengan al respecto, por favor. Perdón, en la parte de, cuando muestra el completado de las capas, ¿el procedimiento podría explicarlo, por favor? Ah, ya. Este, a ver, agarremos, digamos, uno más. Digamos, en el caso de los núcleos que aparecen para el carbono 6, ¿no? Entonces, nos enfocamos en los 6, ah, este es el caso, perdón, del nitrógeno, nos enfocamos en los 7 últimos nucleones enfocados en los neutrones, ¿no? Este sería el número de protones, perdón, este es el número total de nucleones y este sería el número de neutrones, ¿no? Entonces, nos enfocamos en los números de neutrones que podemos acomodar en los estados de energía, desde el más bajo hasta el más alto. Entonces, el más bajo es para L igual a 0, determina S, ¿no? Y los otros dos que aparecen, enfocándonos en el momento angular total, es para L igual a 1. Aparecen todos estados de energía, ¿no? O sea, por el estado de generado, si tú quieres, ¿no? Para el nivel. Entonces, acomodamos los 7 que están acá, representados, y el último aparece justamente, o es de nuestro interés, porque está asociado al último nivel de energía. Esto determina el tipo de núcleo que es, por ejemplo, este núcleo de nitrógeno, ¿no? De donde interpretamos el estado de paridad, este es un núcleo impar, porque simplemente tienes un núcleo en el último estado de energía. Si fuera un núcleo par, sería un número, ¿no? Par de neutrones, digamos, que tendrías el último núcleo. De ahí sale eso, lo que es par o impar. Después, lo más importante, pero, ¿no? ¿Cuál es el valor del momento angular total? Entonces, para P, para el último estado P, reflejando el estado del último núcleo, L vendría a ser igual a 1. ¿Estás de acuerdo? Porque P es justamente el estado asociado al momento angular vital, valor cuántico que toma igual L, igual a 1. Entonces, el momento angular total, de ahí puedes calcular que es un medio, ¿no? Entonces, como es distinto de cero, entonces, este núcleo vendría a estar, no vendría a representar un núcleo no emparejado. Por si fuera cero, sería un núcleo emparejado, ¿no? Pero, digamos, agarrando el ejemplo más sencillo, y ahí sí puedes ir acomodando a todos los demás. Ahora, ¿cómo vas acomodando? O sea, la regla de cómo va uno, digamos, construyendo los niveles y subniveles de energía es de acuerdo a la tabla esta que tenemos, ¿no? Aquí reflejada. Porque los estados degenerados te aparecen en el nivel P, ¿no? Donde los máximos estados, o los máximos estados posibles que podrías acomodar para el nivel inmediato, el nivel más bajo de energía S, o sea, P, son 8. Pero, ¿cómo y de qué manera los acomodos los 8, no? En realidad, aparecen en los estados degenerados de energía, ¿no? Que, bueno, en realidad son los 6 que finalmente, sumados los 2 que tenías antes, suma los 8 estados posibles hasta el nivel P que refleja el número mágico, ¿no? En realidad estás acomodando 6, ¿verdad? ¿De qué manera? Tomando en cuenta los momentos angulares totales que predice el modelo de capas, ¿no? Que están reflejados en estos 2 estados degenerados. Y así vas acomodando todos los demás, ¿no? Con los niveles, ¿qué es? De superposición de energía que tomas en cuenta dentro de, o que predice el modelo de capas. Ah, algo que tal vez es importante que mencionemos. Habíamos visto, ¿no? De que el potencial que reproduce justamente todo lo que se observa finalmente con la predicción más precisa, si tú quieres, del modelo de capas, tiene un nombre, se le denomina el potencial de Wood Saxon, que es justamente el que predice los niveles de energía con los niveles, o subniveles, o estados degenerados de energía que predice, ¿quién? Predice únicamente el acoplamiento spin-orbit. O sea, es lo que se incorpora después al modelo de capas, ¿no? Eh, sí. Entonces, así digamos que vamos acomodando los núcleos. Y sobre todo clasificar los tipos de núcleos, ¿no? Si es par, impar, qué estado de imparidad tiene. Esto deberíamos verlo reflejado, digamos, la manera de ejercicio. Dado la práctica, este, ustedes van a ver que para los núcleos muy grandes, este, no, no uno cumple, digamos, ¿no? O sea, bueno, en realidad tendríamos que ver cuál es el el momento, digamos, magnético total asociado al núcleo, y si es un núcleo par, impar, y si predice el modelo de capas. O sea, no, pero una gran mayoría las predice. O sea, núcleos muy grandes, sabemos ya que este no, no, no predice, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de capas que toma en cuenta una esfera asociada al núcleo parece no ser correcto para núcleos muy grandes, digamos, ¿no? Entonces, tienes que modificar la simetría del núcleo. Esa sería, digamos, la lógica que se ha tomado en cuenta para poder extender el modelo de capas al modelo de capas que se denomina es, me he dicho el nombre, perdón, es así, colectivo. ¿Sí? Y, doctor, a lo que vi, bueno, lo que tendría en esa parte es esa manera de determinar los niveles de energía, pero a lo que explicaba es de los neutrones y de los protones sería... Es exactamente lo mismo, sí. Porque puedes acomodar neutrones o protones, ¿no? Y sería la misma, la misma lógica. Porque no olvides de que se estarías acomodando, te tendrías que acomodar ambos para cada nivel de energía y su nivel de generado de energía, ¿no? Y, por ejemplo, en el estado, por ejemplo, más bajo de energía que podrías acomodar la misma partícula, digamos, acá, ¿no? En el caso, o sea, ¿cómo explicas de que podría estar justamente... O podrías acomodar ahí dos neutrones o dos protones, digamos, ¿no? Es porque... Y no violando, digamos, el principio de exclusión de Pauli es porque estamos asociando a los mismos un spin diferente, digamos. O sea, un valor cuántico diferente que te permita establecer un mismo estado, o sea, o para un mismo estado de energía dos partículas idénticas, digamos, ¿no? Y no acomodadas o compartiendo el mismo estado de energía. ¿Sí se entiende? No sé, ok. ¿Alguna otra pregunta? Ustedes tal vez se preguntarán, este... Tal vez, ¿por qué no vemos en extensión el modelo de capas? Bueno, tendríamos que hacer una... No se olviden que se tome en cuenta un modelo de cuadrupolo eléctrico, ¿no? Entonces, en el curso de pregrado no estudiamos en fondo cuadrupolos ni ortopolos eléctricos. Entonces, esto es más para un curso de postgrado, ¿sí? Pero ya saben de antemano de que este modelo existe y que es el que finalmente, completando el modelo de capas, o sea, considerando un modelo netamente enfocado en una cintura esférica, sería la figura completa, si ustedes quieren, hasta ahora. Porque no se olviden que esto se está estudiando todavía, ¿no? O sea, además que estamos hablando de un modelo fenomenológico, pero cuántico, pero fenomenológico, y predice muy bien varios observables, ¿no? La interacción entre... Ah, sí, Arturo, perdón. No sé. Así como hay un modelo para el orbital molecular del átomo, igual hay un modelo para... Sí, es esto. Claro, claro. ...amplográficamente, ¿no? No, claro, claro. El espíritu es más o menos el mismo que se usa para el modelo atómico, ¿no? Que ustedes han estudiado. Bueno, solamente que aquí se complica porque tú tienes que tomar en cuenta todos los ecuaciones de Schrodinger para cada caso, digamos, ¿no? Después, de ahí justamente se complica los números cuánticos asociados a los estados posibles, digamos, ¿no? Porque tienes dos... El sistema de dos partículas, digamos, ¿no? Conectados con las ecuaciones de Schrodinger. Después, ah, algo muy importante aquí, estamos tomando en cuenta, si ustedes... O sea, por eso hago énfasis que es un modelo fenomenológico, porque estamos tomando en cuenta qué tipo de interacción, spin-órbita. Pero ustedes saben que hay otro tipo de interacción, ¿no? Que hace posible que el núcleo sea estable, no sea... Me refiero a la fuerza nuclear. Entonces, ¿cómo es modelado esto? Digamos, no sé cómo es estudiado fenomenológicamente esto. Esto lo hemos visto así, me pasa en la primera parte, pero es importante también que sepan de que esto no está conectado directamente con lo que vimos al inicio, ¿no? Y es la hipotencia de Yukawa, ¿no? Que explica la interacción, digamos, entre los nucleos, que es una cosa aparte, que es como que no está incluido dentro de esto, ¿no? Porque ustedes dirán, ¿y dónde está la interacción aquí reflejada entre los nucleos? No existe, por eso es un modelo fenomenológico que se comporta muy bien y obviamente no hace énfasis en la interacción entre los nucleos, porque tendríamos que incorporar aquí la teoría de Yukawa, ¿se dan cuenta? ¿Introducir esa interacción en el modelo básicamente aumentaría cierta significativa? La forma de potencial tendría que ser incluido, ¿no? Porque es como otro término de interacción, porque aquí el término de interacción que tomamos en cuenta es el término de interacción de spin-órbita, que resulta importante y natural, digamos, ¿no? Porque estamos hablando de un sistema dinámico. Pero la interacción entre los nucleones está reflejada a través de potencia de Yukawa, sería un elemento más a ser incluido, ¿no? Sí, se... Está la figura más o menos clara. Es bastante complicado. Es bastante complicado. Bien, pero bueno, este es un vistazo así bien general que he querido darles de... O sea, creo que no se me ha escapado ningún detalle que quería. Entonces, obviamente, ustedes pueden recurrir a la literatura y pueden ir en muchos más detalles. La visión general es la más completa que les he dado. Doctor, en el caso de... Bueno, esto está lo que se hace en un pequeño paréntesis. En el aspecto industrial, ¿cuál es el modelo que utilizan mayor? Un capa. Es el que más está, digamos, más... Es el que más podemos ir directamente a enfocarnos en los observables que podríamos medir directamente de un modelo o de un... Enfocarnos, digamos, en un observable en particular. Digamos, nos enfocamos en medir el momento magnético del núcleo, ¿no? Entonces, únicamente nos enfocamos en ese sentido. O en los momentos... O en la clasificación del... No, que está conectado con el momento magnético total y qué tipo de núcleo, qué clasificación podríamos asociar. ¿Te indivió? ¿O a qué te referís con el modelo industrial? No, o sea, bueno, en las industrias, por ejemplo, de la parte de... No sé, de la generación de energía eléctrica con los sectores nucleares para poder... Ah, ya, ya. ...diseño de todas esas subordinarias... Bien, muy bien. O sea, no. O sea, tiene... poco o casi nada, digamos, de atención, digamos, al modelo fenomenológico del núcleo. Lo que sí más se enfoca en ese sentido, que es lo que vamos a ver luego, es al cálculo de las secciones eficaces. Porque todo lo que finalmente, digamos, interesa para poder, digamos, enfocarnos en el estudio, digamos, qué sé yo, de las reacciones de fisión nuclear o, en términos generales, de las reacciones nucleares para poner, digamos, en el contexto más general, únicamente nos importan las secciones eficaces. Cálculo de las secciones eficaces. No nos interesa mucho el modelo de atrás, digamos. Y al cálculo de las secciones eficaces, nuevamente vamos a recurrir al modelo de dispersión. entre partículas, o modelo de interacción entre partículas. Entonces, tiene nada o poco que ver, digamos, con el modelo fenomenológico del núcleo, ¿no? Entonces, como velo, como es, es como un modelo cuántico de la aproximación que podríamos hacer de modelo fenomenológico para entender bien el núcleo y algunas propiedades del mismo, ¿no? Y desde un contexto, digamos, más coherente porque estás introduciendo las propiedades cuánticas que son coherentes, insisto, porque estás hablando de un sistema cuántico a escala muy pequeña, ¿no? Todas las propiedades cuánticas que tienes que incorporar están, digamos, introducidas dentro del modelo, pero simplemente es como para esto. Bueno, ver reflejado algunas propiedades que se observan en el laboratorio del momento magnético total, digamos, ¿no? Vamos a explicar ese momento magnético total al núcleo. Recurres al modelo fenomenológico de capas, ¿no? Pero cuando estos ya interactúan con otros tienen ya que nada que ver con eso. Tienes que recurrir a las cálculos de secciones eficazes. Es bien complicado, ¿no? No sé si se han agarrado la idea, pero no se olviden que estos observables son medidos justamente en experimentos en colisiones, o sea, recurren a las secciones eficazes, ¿no? Durante el curso vamos a calcular secciones eficazes. Vamos a hacer algunas predicciones, pero no vamos a ir en profundidad. Ahí nuevamente voy a recurrir a, por ejemplo, a la regla de lo de Fermi, que es el punto de partida para todo esto, ¿no? No sé si de aquí a cuánto tiempo vamos a abrir la lección. Ya no más, ya, la tercera lección es, nos toca ver reacciones nucleares si me he equivocado. Permítame, abrí la tercera lección. Y todo este mes lo dedicaríamos a la tercera lección y luego pasaríamos a la primera evaluación en octubre, ¿no? Sí, el decaimiento del núcleo y la radioactividad en realidad. Es de reacciones nucleares, no, es la cuarta lección. En la lección tres es el decaimiento del núcleo y la radioactividad. Aquí vamos a entender bien los tipos de decaimientos, no sé, entender bien desde el punto de vista igual, ¿no? Fenomenológico que explica los decaimientos y aquí es bien interesante que es lo que veíamos en la primera lección porque nos va a llevar a estudiar nuevamente una de las fuerzas que han sido estudiadas a raíz justamente del estudio enfocado en el decaimiento o en la explicación del decaimiento beta del núcleo. Porque tiene que ver mucho con la fuerza débil, ¿no? O sea, si se acuerdan cuando hablábamos cómo explicas de que el núcleo pueda decaer a través de este mecanismo porque es susceptible a la fuerza débil, ¿no? Entonces, ¿de quiénes? Los constituyentes de los núcleos. Y ahí ya vamos a escalas mucho más pequeñas que hacer referencia a los constituyentes de los núcleos. Bien, entonces, tal vez tenemos tiempo todavía, vamos a hacer un poco de, digamos, de introducción a esta parte, pero de la otra lección ¿alguna otra pregunta que tengan? Entonces, bueno, nuevamente, el discurso es un modelo fenomenológico que con las últimas correcciones que hayamos visto y enfocándonos con el modelo colectivo sería, digamos, el modelo completo que hoy en día se tiene para explicar varias de las propiedades que se pueden encontrar en los núcleos y cuando va uno a medir literalmente esta propiedad. Entonces, resulta coherente, pero ya que nosotros podemos variar la simetría del núcleo, van a encontrar, por ejemplo, referencias donde incluso hablan no solamente de una simetría elipsoidal, sino asociadas a otro tipo de simetrías que explican otras de las propiedades que también se pueden observar sobre todo para núcleos grandes. Por ejemplo, igual, un modelo fenomenológico que puede explicar la fisión espontánea igual nuevamente radica, digamos, en un modelo que es obviamente basado en la deformación, digamos, de la esfera del núcleo, que es lo que vamos a ver por ejemplo para el núcleo, perdón, para el caso del decamiento verde. Entonces, ok, entonces ahí quedamos en esa parte, ahora veamos un poco de la lección 3 si les parece. Entonces, vamos a ver, aquí vamos a ver la introducción de la lección 3. Entonces, ese es el detenimiento, ¿no? Miento del núcleo. Vamos a ver algunos aspectos históricos que naturalmente nos llevaron al estudio de, en serio, digamos, del decadimiento del núcleo. Y como, como, en la ciencia es bastante normal, ¿no? Primero, se han partido de los observables, es decir, de lo que nosotros percibíamos a nuestra escala, de lo que ocurría a escalas tan pequeñas como la del núcleo en el momento de estudiar los decaimientos, ¿no? Es decir, en otras palabras, a lo que me refiero es de que esto se ha descubierto obviamente de forma accidental, ¿no? Primero, porque ha influido de alguna manera en el estudio que hacía justamente Henry Becquerel al estudiar justamente compuestos de núcleos grandes, ¿no? Que contenían, por ejemplo, concentraciones altas de uranio, como las famosas sales de uranio, ¿sí? Justamente la atribución del descubrimiento de la radioactividad o de la radiación se le atribuye a Henry Becquerel a finales del siglo XIX, en particular en 1896, ¿sí? Y lo descubre, insisto, hago énfasis en lo que acabo de mencionar hace un momento, lo descubre accidentalmente, porque estaba haciendo experimentos con las sales de uranio, ¿no? Y descubrió que justamente estás interactuando con materiales sensibles, justamente a la ionización fundamentalmente de la radiación que emitían las sales de uranio, o las partículas alfa, este descubre de que había algún tipo de reacción de las famosas sales de uranio, ¿no? Hay todo un compendio que ustedes quieren de esta historia que es bastante interesante, ¿no? Reflejado en artículos, en muchos libros de física nuclear, que hablan bien extensamente de esta parte. Entonces, como les mencionaba, ¿no? La naturaleza de la radioactividad se atribuye justamente a la primera experiencia que tuvo Henry Becquerel a finales del siglo XIX y que naturalmente no se entendía bien qué es lo que estaba pasando, ¿no? Simplemente se atribuía una reacción tal vez química de las sales de uranio, pero que en realidad tampoco iba orientada, digamos, a esa explicación, Y aquí entra también los otros personajes históricos como, ¿no? Marie Curie, los esposos Curie, entre otros, ¿no? Bien, prácticamente con lo que acabamos de decir podemos mencionar de que se da el inicio del estudio en serio de la radioactividad natural o de la reactividad o la presencia de la emisión de radiación si ustedes quieren ionizante de estos núcleos inestables, ¿no? Entonces, de esta manera ya digamos yendo a experimentos más en profundidad que van iniciando justamente con Henry Becquerel a finales del siglo XIX se van determinando tres tipos de radiación enfocándonos luego, mucho después a qué tipo de fenómeno está ocurriendo con los núcleos que emiten este tipo de radiación, ¿no? Y entonces de una forma digamos podemos decir histórica, ¿no? Los tres tipos de radiación o de decaimiento si ustedes quieren asociarse luego al núcleo son las las tres famosas ¿no? La radiación la emisión de radiación alfa que está vinculada con el decaimiento alfa del núcleo también denominado de esa manera la emisión de radiación beta o también vinculada con el decaimiento beta del núcleo y la tercera la emisión de radiación gamma o vinculada con el decaimiento gamma del núcleo las tres las tres son las tres son absolutamente diferentes como vamos a ver más adelante de explicarlas porque tienen una naturaleza diferente y distinta de la forma de emisión que únicamente luego es 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 que puedo decir es explicada con teorías muy vinculadas por ejemplo a la interacción de las fuerzas entre los 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 me hago referencia justamente a la sobre todo al decaimiento beta que la logre explicar finalmente este ferme bien entonces los tres tipos de decaimiento tenemos el decaimiento alfa justamente por la emisión de partículas alfa que es lo que observa finalmente el decaimiento beta beta lo que he mencionado yo lo menciono es la emisión de electrones y positrones de alta energía ¿si? el orden de los por encima de los kiloelectromotios o centenarios de kiloelectromotios y el decaimiento de este gamma que es naturalmente la emisión de fotones de alta energía o no hay el grano ¿no? más petróleo es lo más energético que uno puede comprar entonces estos tres tipos de decaimiento están vinculados con el descubrimiento de la radiación o de la actividad entonces entonces algo digamos que vinculado un poco a la experiencia de estos personajes que son digamos los que iniciaron todo este estudio ¿no? de hecho este descubrimiento que hizo Henry Becquerel de una forma accidental luego por los estudios ya más avanzados que hicieron los escurí ¿no? motivados digamos por encontrar una explicación a esta experiencia que tuvo Henry Becquerel que inicialmente pensó o se asoció a reacciones químicas ¿no? compartieron finalmente a inicios del siglo pasado es decir del siglo XX el premio Nobel en física entonces esto es importante también de recordar bien a ver ustedes dirán pero ¿cómo cómo pudieron clasificar de esta manera? los tres tipos de emisión de radiación enfocados luego los caimientos ¿no? entonces es en base a las técnicas experimentales que naturalmente en la época podían podían este a ser ser armadas digamos en los laboratorios ¿no? y bueno tenías digamos la sal de uranio o el material radiactivo en términos generales ¿no? que venía digamos estar alojado digamos en una en una en un contenedor de plomo normalmente con un pequeño orificio que permitía justamente que escape la radiación ¿no? entonces si tú finalmente quisieras diferenciar el tipo de radiación que emite este núcleo digamos haciendo referencia digamos al núcleo de uranio y además naturalmente harías que bajo la influencia del campo magnético ¿no? las partículas cargadas en el caso de que emitiese este núcleo las partículas cargadas desvíen ¿no? por interacción del campo magnético entonces de esta manera podrías clasificar literalmente el tipo de radiación que emiten estos núcleos ¿si están de acuerdo? porque finalmente aquí en este en este extremo digamos donde tenemos finalmente la revelación si ustedes quieren de las partículas o de la radiación que emite este núcleo podría estar asociada ¿no? a cualquier a cualquier técnica de detección de radiación que en esa época ya existían por ejemplo las primeras versiones de materiales sensibles a la radiación ionizante que son una versión primitiva digamos de los centelladores que hoy en día digamos se usan para poder detectar la radiación aquí les voy a mostrar más adelante entonces de esta manera podríamos clasificar ¿no? entre partícula cargada neutra asociado digamos a la emisión de rayos gamma y por la diferente digamos interacción que tienen con el campo magnético reflejando la curvatura de los mismos aquí tendríamos ¿no? que para el caso digamos de las partículas que están cargadas positivamente entonces tienes una dirección ¿no? de preferencia de las partículas alfa que finalmente llegan al detector y del otro lado tendrías los electrones aquí serían los rayos beta negativos en realidad ¿no? aquí confundirías y digamos este sería un emisor beta positivo por ejemplo entonces los tendrías a este lado pero bueno no es el caso y nos vamos a complicar digamos el escenario entonces ¿por qué no menciono? porque los rayos beta o la emisión de rayos beta pueden ser ¿no? o sea beta positiva o beta negativa simplemente así lo diferencié aquí son el núcleo emite positrones o emite electrones ¿no? al crear alta energía ah y aquí justamente lo en ese entonces podríamos incluir incluso una una pantalla fluorescente ¿no? que es como les decía una versión tal vez primitiva de los modernos digamos centellogramas o centelladores que se utilizan para poder revelar la presencia de los de las partículas ionizando digamos el material ¿no? ¿por qué en este experimento no se considera la interacción entre las partículas alta y beta al momento de salir del protector del plomo? la interacción entre ellas no simplemente te enfocabas en lo que te llegaba del otro lado digamos ¿no? de un lado tenías la emisión supuesta de partículas neutras o sea rayos gamma y partículas cargadas pero en las partículas cargadas puedes tener dos casos digamos hipotéticos si son positivos podrían estar en las partículas alfa como está en el enfoque digamos del diagrama o podrían estar en los positrones digamos y en el caso de los electrones serían los que irían del otro lado digamos ¿no? del detector simplemente simplemente para tener una idea de cómo ellos en esa época clasificaron la emisión de los electrones o sea estaban en grado de hacerlo digamos ¿no? por las técnicas que se tenían ya de digamos también vinculado con el proceso de la técnica de la detección de la radición de las partículas que dan hoy en día paso a un campo súper extenso de las técnicas o de las varias técnicas que se utilizan por ejemplo aprovecho de mencionar la curiosidad que ya me mencionas Marie Curie también tiene se le atribuye como de los primeros experimentos o técnicas enfocadas por ejemplo en la radiación Cherenkov ¿sí? no sé si alguna vez hay incluso una película acaso donde estoy hay libros acerca de las técnicas es en particular si no me equivoco Marie Curie es la que desarrolla las primeras técnicas de detección de la radición basadas por ejemplo en técnicas Cherenkov ¿no? o enfocados en el fenómeno o en el efecto Cherenkov ¿no? como técnica de detección la establece entonces bueno más adelante vamos a ver justamente la interacción de la radición de las partículas con la materia vamos a ver a fondo estas técnicas ¿sí? tenemos toda una una parte de una lección enfocada únicamente en estudiar estas técnicas de detección que lo vamos a ver más a fondo ¿sí? bien entonces dicho esto vayamos entonces a a estudiando caso por caso ¿no? entonces primero nos vamos a perdón nos vamos a centrar en el caso más inmediato que habíamos puesto aquí en nuestro listado y va a ser el caso del detenimiento alto repito cada uno de los tres casos es totalmente diferente ¿a qué me refiero? no solamente la forma de emisión de la radición sino para explicar la forma en la cual emiten estos núcleos ¿no? este tipo de partículas en cada caso determinado es completamente diferente el modelo fenomenológico que se atribuye a la explicación de lo que ocurre ¿no? entonces en el caso más sencillo podemos decir de que para explicar el detenimiento alfa podríamos atribuir justamente ¿no? modelo incluso tomando en cuenta únicamente como referencia digamos ustedes tienen el tamaño del núcleo de hecho podemos decir de que de antemano tenemos un núcleo aquí representado ¿no? por X un núcleo grande digamos el de núcleo de uranio que enfocándonos sustancialmente en el número de nucleones que tiene este y el número de protones para admitir de que este pueda liberar una partícula alfa ¿no? tendríamos que tomar en cuenta de que el número total de nucleones que tiene ¿no? se reduzca cuatro de manera de que vayan a ser parte estos cuatro nucleones a la formación del núcleo de helio o de la partícula alfa que es simplemente el núcleo de helio ¿no? donde justamente tú tienes dos protones y dos neutrones en la formación del núcleo de helio ¿sí? así de simple digamos ¿no? en esta ecuación de la reacción que se determina de esta manera y es bien intuitiva digamos ¿no? o sea del núcleo más grande o del núcleo grave simplemente le quito el número de nucleones y del otro lado yo voy a tener un número de nucleones que van a ir a participar en la formación del núcleo de helio ¿no? y pero ¿y qué hay digamos del otro núcleo que queda con menos cuatro nucleones? se considera el núcleo hijo del decaimiento ¿sí? o sea es el núcleo que cae o que resulta del decaimiento del núcleo padre que sería el núcleo más grande ¿no? entonces esta es una forma digamos de representar la reacción nuclear ¿sí? ¿por qué es una reacción nuclear de decaimiento porque está vamos a decirlo formalmente se está está ocurriendo una fragmentación espontánea del núcleo ¿sí? una fragmentación que finalmente deriva en un núcleo hijo repito y finalmente en el núcleo que nos interesa es el núcleo de él ¿sí? entonces esta fragmentación espontánea también se la conoce como la fisión espontánea del núcleo entonces ya saben de que ¿cómo explicarías esto? para núcleos muy grandes explicarías por un lado por haciendo referencia justamente a al delicado equilibrio que ocurre en los núcleos por la participación de las dos fuerzas presentes en el mismo ¿cuáles son las dos fuerzas? la fuerza nuclear y la fuerza electromagnética ¿sí? ya sabemos de antemano y lo habíamos mencionado varias veces que en núcleos muy grandes la fuerza nuclear va siendo cada vez menor la influencia de la misma de manera de que la fuerza electromagnética se va siendo más presente y sobre todo ¿no? cuando tienes un núcleo insisto muy grande la fuerza electromagnética es la que influiría en el núcleo para que resultase finalmente una fisión espontánea del mismo núcleo ¿sí? ¿cómo puedes modelar esta fisión insisto lo había dicho hace un momento ¿no? podrías modelarla justamente como un modelo que podría atribuir a la deformación del núcleo digamos hasta que este se fragmenta ¿no? bien entonces digamos bueno esta es la simple digamos lógica de esta reacción bien intuitiva ¿no? estaría reflejando lo que comentábamos otra forma de tal vez enfocarnos en esto sería enfocarnos en la energía asociada al núcleo ¿no? que digamos finalmente energía enfocada en la energía liberada de la reacción esta es nuevamente repito se considera una reacción nuclear una reacción espontánea de fisión ¿no? normalmente Q es asociado a esta reacción liberada de energía de la reacción de fisión espontánea y simplemente es una un balance ¿no? la energía de ligadura asociada al núcleo hijo la energía liberada en la reacción y la energía restada digamos al núcleo padre ¿no? la energía restada al núcleo padre entonces así digamos de intuitivo esto ¿no? entonces sí estos 28.3 megaelectronvoltios sería justamente la energía de ligadura experimental asociada al núcleo de él ¿sí? que es lo que justamente permitiría su formación incluso ¿no? desde el punto de vista energético si tú quieres y la conservación de la energía entonces ¿por qué enfocarnos inicialmente desde la óptica digamos de el balance energético de la reacción de fisión espontánea asociada al decaimiento del núcleo enfocándonos en el decaimiento alto porque justamente nos da una explicación de lo que también se observa en la naturaleza y es asociado a esto que se conoce como el valle de estabilidad beta y el decaimiento alfa vinculado al valle de estabilidad ¿no? que justamente habla o nos muestra justamente la la curva o una suerte de curva de estabilidad presente en en los núcleos donde hay una hay un límite digamos donde se muestra prácticamente los núcleos grandes que son susceptibles al decaimiento alfa por justamente lo que mencionábamos más antes y la preferencia de otros núcleos a decaer por ejemplo a través de el decaimiento beta que es lo que vamos a ver más adelante digamos establecer justamente lo que en varios libros ustedes pueden ver de referencia que constituye justamente un gráfico de estas características a ver que es lo que estamos viendo aquí es un gráfico un poco grande estamos viendo el número de neutrones confrontado con el número de atómico o con el número de protones digamos un balance entre neutrones y protones y protones asociados a los núcleos entonces ustedes pueden ver de que principalmente podríamos pensarlo hipotéticamente como una línea diagonal ¿no? que iría digamos manifestándose en esta gráfica si tomamos en cuenta de que los núcleos siempre tendrían un número igual de neutrones que de protones cosa que no sucede digamos en la naturaleza salvo para algunos núcleos que también están presentes digamos en números muy muy pequeños asociados a los núcleos presentes en los mismos vemos que digamos en función al número de protones el número de neutrones va aumentando ¿no? y esto va haciendo justamente de que estos núcleos se van haciendo cada vez más más grandes en términos de el desbalance digamos de este número de neutrones y protones que encontramos en ellos y estos cuadritos en negro justamente nos muestran nos muestran justamente este límite de los núcleos que prefieren en realidad se dice no muy impreciso decir que prefieren ¿no? que son susceptibles si ustedes quieren en decaer a través de la adquisición espontánea porque son muy grandes y lo que habíamos dicho ¿no? es decir hay un desbalance tal de las dos fuerzas que gobiernan la estabilidad del núcleo que finalmente termina predominando la fuerza electromagnética porque la fuerza nuclear ya no es o sea los alcances de la fuerza nuclear no se olviden son unos cuantos fermis ¿no? y eso es lo que explica justamente que núcleos pequeños sean estables o la estabilidad de los propios núcleos ¿no? entonces por un lado es por otro lado ¿por qué entonces la susceptibilidad de algunos otros núcleos ha decaer por ejemplo a través de el decaimiento beta? esto ya se debe justamente a la susceptibilidad de los nucleones en realidad de los constituyentes de los nucleones que serían los quarts porque son susceptibles a la fuerza débil que es lo que vamos a ver más adelante ¿no? y ocurre esta son susceptibles a la fuerza débil ocurre que en algunos núcleos esto sea mayor o más probable y esto obliga a que el núcleo decaiga a través de así denominado decaimiento beta o la emisión de un electrón de alta energía ¿no? entonces ¿qué establece justamente este delicado equilibrio entre los núcleos pesados y los otros que decaen por la vía digamos del decaimiento beta lo limita justamente este valle de estabilidad que se ve en el valle de estabilidad beta y del decaimiento alto y finalmente es ¿no? una curva de estabilidad que está simplemente reflejando una razón entre los núcleos o el número de nucleones que va digamos respondiendo esta forma la expresión que tenemos aquí de notar ¿no? que está en términos de la masa de los de los poltones también se toma en cuenta la masa de los atropeos esto es prácticamente despreciable y estos parámetros que aparecen dentro de la ecuación que ahorita vamos a ir a este explicar de que de que se trata ¿no? no, perdón ahí está entonces normalmente vamos a volver a recurrir a la al modelo de la gota líquida y aquí justamente si nos enfocamos nuevamente en ¿no? en 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 la energía de ligadura ¿no? y por lo que ya habíamos mencionado más antes ¿no? que bueno aquí ya tienen otro otro nombre las constantes de proporcional simplemente como A, B, D y S este sabemos de que estos términos están enfocados ¿no? simplemente e intuitivamente ¿no? al número total de nucleones ¿no? que puedes atribuir como una propiedad del núcleo es lo primero que puedes atribuir o sea cuántos nucleones tienen núcleo para que yo pueda caracterizarlos de alguna manera ¿no? es un núcleo gran un núcleo pequeño es simplemente es una proporcionidad directa con los núcleos ese es el modelo de la gota líquida ¿no? el segundo es un núcleo Gracias. 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 Entonces, bueno, hablábamos justamente de qué o cómo podemos reproducir justamente este modelo del valle de estabilidad, que explica esta región, que es el valle de estabilidad, que se denomina así, que permite entender la naturaleza de los núcleos grandes susceptibles a decaer, preferentemente a través del decaimiento alfa. Ahora, empíricamente, digamos, enfocándonos en una explicación, volvemos justamente a recurrir al modelo de la gota líquida, que sería, digamos, una de las fortalezas también que podríamos encontrar, sobre todo en las predicciones que hace el modelo de la gota líquida y que sirve exclusivamente, por ejemplo, para poder explicar el valle de estabilidad, ¿sí? O que se conoce como el valle de estabilidad, ¿no? Porque dependemos naturalmente de las constantes de proporcionariedad que aparece en el modelo de la gota líquida, ¿sí? Y, de hecho, de la forma, en realidad, también de la expresión asociada a la fórmula semipírica del modelo de la gota líquida, ¿no? Sí, bueno, entonces eso para comenzar y, bueno, ya por ahí terminando también la clase de hoy. Hoy vamos a ir resaltando algunas características que tiene esta forma de decaer de los núcleos que, naturalmente, de una explicación enfocada en la tendencia de estos núcleos grandes en liberar una partícula alfa cuando estos decaen, naturalmente no, no, vamos a darnos cuenta de que no es posible, ¿no? Y no podría ser explicada desde el punto de vista, por ejemplo, de un modelo fenomenológico como el que estábamos mencionando, digamos, ¿no? O simplemente entenderla, si ustedes quieren, de esta reacción que no, obviamente, no nos dice nada acerca de lo que podría ocurrir en el momento, digamos, de uno, que uno establezca, digamos, un modelo cuántico en la predicción de este, o mejor dicho, en la explicación de este decaimiento. Porque lo que podríamos pensar es de que, justamente, si uno hallaría un potencial o asociaría un potencial de culoma asociado al núcleo hijo, este tendría que ser significativamente grande en comparación de la partícula alfa, ¿no? En otras palabras, ahí podría jugar un rol bastante fundamental la interacción de la partícula alfa con la partícula hija de la fragmentación espontánea. ¿Están de acuerdo? Eso, por ejemplo, no es evidente si uno estudia, o sea, si uno parte, digamos, de la simple explicación intuitiva de la expresión de la reacción para la explicación, o para tratar de entender, mejor dicho, ¿no?, el decaimiento alfa. Entonces, por eso es que tenemos que recurrir a un modelo más, más preciso, que incluye, que incluyese todos estos aspectos, ¿no? Entonces, esto se conoce como la inhibición clásica del decaimiento alfa. Si uno, nuevamente, ¿no?, poniendo ya, digamos, un ejemplo en concreto, por ejemplo, la del disbuto 209, ¿no? Este decae, a través, digamos, del decaimiento alfa, ¿no?, libera la partícula alfa, esta es la energía liberada de la reacción, ¿no?, espontánea, o la energía liberada de la fragmentación espontánea, si ustedes quieren, y este vendría a ser el núcleo hijo, el talio 205, ¿no? Simplemente le quitamos cuatro nucleones al del bismuto, ¿sí? Entonces, eléctricamente hablando, ¿no?, uno podría preguntarse, ¿no?, es posible que se libera, no se olviden que la partícula alfa, o sea, prácticamente sale liberada del núcleo y, digamos, escapa a la influencia del núcleo hijo, ¿sí?, porque esta puede ser finalmente medida, esta puede recorrer una cierta distancia mucho mayor, abismalmente mayor a las escalas del núcleo de donde es liberada, ¿sí?, ¿se entiende?, y finalmente ser detectada. Entonces, eléctricamente hablando, nuevamente aquí, ¿es posible que eso suceda? ¿No existiría algún tipo de interacción entre el núcleo de helio con el potencial de Coulomb asociado al núcleo más grandote? Entonces, esa es justamente la respuesta a la cual tendría que estar respaldada por una explicación fenomenológica más detallada, ¿sí?, ¿están de acuerdo? Porque si no, no, no se entiende muy bien, digamos, ¿cómo puede liberarse, o a los problemas, ¿cómo puede liberarse la partícula alfa de la influencia de la potencia de Coulomb del núcleo más grande? Y prácticamente, éstas surgen del mismo, espacialmente hablando, digamos, del mismo punto donde se encuentra el núcleo, ¿no?, ¿es posible admitir esto? ¿Cómo puedes explicarlo? Y para encontrar una respuesta coherente a esto, vamos a tener que recurrir a un modelo mecánico cuántico nuevamente de la fragmentación espontánea asociada al decaimiento alfa, ¿sí? Ahí vamos a, alguna vez, a ver, los que han hecho ya tal vez mecánica cuántica han oído hablar del efecto túnel. Justamente tiene que ver con eso. O las propiedades, de las propiedades más impresionantes que uno puede asociar justamente a la, al mundo cuánticas de, justamente, la, la, la imprecisión, digamos, en la posición que podrías tú asociar, ¿no?, a la de una partícula, y tener varios, varios estados cuánticos asociados a la misma, digamos, ¿no? Que haría que, bueno, esto es, a veces es, podría, digamos, ser entendido en términos de que en el mundo cuántico, las partículas no recorren, digamos, posiciones, siguiendo, digamos, una línea continua, digamos, ¿no? O sea, estas como que se, aparecen en un lado, desaparecen, aparecen en otro. Podrías ver como una suerte de teleportación, si tú quieres. Entonces, tiene que ver mucho con eso, del efecto túnel, finalmente, ¿no?, cuántico. Entonces, si eso no ocurriese en el mundo cuántico, nunca se podría liberar la partícula alfa. Entonces, es una explicación bien, bien robusta de lo que realmente, o sea, por, digamos, también beneficios, si ustedes quieren, de la teoría cuántica, realmente ocurre eso, ¿no? Y explicar justamente que la partícula alfa pueda liberarse de la influencia de la potencia de Coulombia al núcleo. Si no, no podría, ¿sí? Y no se explicaría el decayimiento alfa. Eso es muy importante. Y eso es lo que vamos a hacer énfasis la próxima vez, la próxima clase, ¿ok? Bueno, no sé si tiene alguna pregunta al respecto de esta última parte. Doctor, cuando nos muestra la ecuación del decayimiento alfa, y nos muestra que sí o sí sale un helio 4, entonces, con esta explicación a la anterior, a la última parte, ¿explicaría por qué no sale un helio 3 o un helio 2? Claro, porque no, en este tipo de decayimiento, en la fragmentación que caracteriza, digamos, el decayimiento alfa, siempre se da la emisión de la partícula alfa, ¿no? Porque en el proceso, o sea, esta es una, en principio, podrías entenderla como una reacción nuclear. En la reacción nuclear siempre se da la liberación de la partícula alfa, porque es permisible, digamos, dentro incluso de las mismas leyes de conservación. ¿Y aunque sea en una baja probabilidad que salga un helio 3? Bien, de lo que se ha observado, ¿no? Por eso es que se la considera como el tipo de decayimiento enfocado en la liberación de la partícula alfa, ¿no? Bueno, es toda una deca... Vamos a ver, es toda una cadena de decayimientos en realidad que sigue, ¿no? Por ejemplo, el uranio inicialmente decae durante mucho tiempo, ¿no? A través del decayimiento alfa, ¿no? Pueden ser hasta, si no me equivoco, miles de años, ¿no? Entonces, ¿cuál es el producto final, digamos? ¿No? Hasta que llegue a ser un núcleo estable. Es un plomo. Por ejemplo, ¿no? Su cadena de decayimiento que vamos a ver más adelante es bien larga, ¿no? Y dura muchísimo. Entonces, también, ¿cómo puedes predecir estos tiempos, no? Así, así, grandísimos de los tiempos de decaimiento asociados al decaimiento alfa, tienes que recurrir a un modelo cuántico para explicarlos. Bien. No sé si existe alguna otra pregunta. Sí, Arturo, dime. La mecánica cuántica, pues dice, los tiempos de vida de todas las partes. Sí, también es posible, sí. Es por eso las teorías más robustas que tenemos, ¿no? Por la descripción del mundo a pequeñas escalas. Bien, bueno. Muchas gracias, entonces. Continuamos la próxima clase. Ok.